buenos días bellas cómo se encuentran el día de hoy cómo la están pasando espero que muy bien en este vídeo de hoy les vengo a traer unas opciones de outfit para mujeres rellenitas o gorditas así que si tú eres una de ellas y te gusta vestir a la moda y lucir bien este vídeo te puede ayudar mucho a la hora de elegir tus outfit en la actualidad hay una gran cantidad de colecciones de prenda para gorditas que te pueden brindar la posibilidad de lucir belleza y elegancia a plenitud en esta ocasión te muestro algunas propuestas para que puedas llevar las últimas tendencias sea cual sea tu talla muchas veces se piensa que la ropa para gorditas siempre luce lo mismo pero la realidad es que existen hermosas prendas con buenos diseños y calidad en talles grandes por ejemplo en este vídeo verás todos los outfits con blusas jeans blazers abrigos y mucho más para opciones de prendas que puedan usar todas las mujeres podemos disfrutar de la moda sea cual sea nuestra talla y todas podemos lucir bonitas si combinamos bien nuestros outfits y elegimos las prendas correctas si tienes prendas parecidas a estas en tu armario puedes recrear algunos de estos outfits y puedes inspirarte para luego elegir nuevos yo espero que estos outfits que te estoy mostrando te agraden y que te ayuden a elegir tus atuendos si te ha gustado este vídeo te invito a dejar un like y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado este vídeo y por favor lo hagas un poquito más de un poquito más pequeño si te ha gustado este vídeo y te invito a darle al abo nosotras para la amigos si te ha gustado este vídeo Gracias por ver el video.